Yo estaba sentado, creo que como muchos de nosotros, siguiendo lo que iba a acontecer mundialmente, con expectativas de que aparezca como Papa aquellas personas o aquellos candidatos que los mismos medios nos fueron transmitiendo. Pero que cuando apareció el nuevo Papa, diciendo que es argentino y que es Bergoglio, 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 no, no, Bergoglio no. Eminentissimum, acreverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancia Romana e Ecclesia Cardinalen Bergoglio. Estaba viendo y escuchando y si era, era o no era, era o no era. Y el corazón me llevaba a querer compartir esto con otro. La forma era compartirlo con todo. ¿Y cuál fue? Ir a tocar las campanas en ese momento. Y estaba parado, iba y no iba porque estaba ante el televisor que no terminaba de decir si era o no era. Entonces, no estaba convencido, digamos, de lo que estaba pasando. Y creo, creo que todavía estoy de la misma manera. A mí me embarga la alegría y la emoción que sea un argentino y lo que es para la Argentina, digamos, y lo que es para Latinoamérica. Esto a mí me resonaban las palabras de Juan Pablo II cuando decía que Latinoamérica es el continente de la esperanza. Y entonces, yo digo, ¿cómo el espíritu nos va? Ya estaba indicándonos y que nosotros, digo, no terminamos de creerlo, digamos, ¿no? ¿Por qué no terminamos de creerlo? Porque siempre el argentino está mirando por la ventana a los países del primer mundo, digamos, ¿no? Y que nos desarrollamos. Exacto. Y parece que nosotros somos el último orejón del tarro, digamos, ¿no? Y que una noticia de gran trascendencia nos llegue así como nos llegó, me parece que lo primero es decir, ¿será posible? ¿Será verdad? Y entonces, creo que con los días, al transcurrir los días, que uno vaya comentándolo, que lo vaya asimilando en el corazón, creo que vamos a vivir mejor esta emoción de la alegría de que tenemos un Papa argentino, digamos. Yo espero, por lo que he escuchado de él, digamos, lo que he leído de él, que es una persona que anda. Hay algo que a mí me resonó mucho cuando estaba en el seminario, que cuando él era superior en los jesuitas, dice que le lavaba la ropa a los seminaristas, siendo el superior, digamos, ¿no? Y lo hacía en el fin de semana, lo hacía en sus tiempos libres, y que eso, ya en ese tiempo, ser así, ya hablaba muy bien de él. Se relaciona con la gente, es muy cercano con la gente, una persona muy sencilla, muy humilde, pero con mucha sabiduría y firmeza a la vez, digamos, ¿no? Yo veo esto, que no nos dice a dónde tenemos que ir nosotros, sino que él también, porque ya lo ha hecho, y va también a recorrerlo, digamos, ¿no? Y especialmente los pobres, digamos, ¿no? Se acercó, estuvo con ellos, y todo el mundo lo recuerda como una persona muy cercana. En los tiempos de hoy, ¿qué exigían? Un Papa, pastor. ¿No?